En la región Caribe, descubrieron una nueva modalidad para defraudar los servicios públicos domiciliarios. En Atlántico, por ejemplo, encontraron barrios y muebles de lujo, que según las autoridades, nunca habían pagado servicios de energía eléctrica. Arrimero Pión, ¿qué está pasando? Aldrés, mire, lo que nos informa la empresa AIRE es que eran unas construcciones relativamente nuevas, que no se habían registrado, no habían solicitado el servicio de energía. Lo que hicieron fue que se conectaron directamente de las redes de manera ilegal, apropiándose así del fluido de energía. Esto lo detectaron en unas cabañas lujosas, ubicadas aquí en el norte del departamento del Atlántico, cabañas que tenían salones sociales, piscinas y que no pagaban el servicio de energía, pero además tampoco pagaban el servicio de alumbrado público y la tasa de seguridad que se cobran allí mismo. El monto aproximado del robo de energía era de 15 millones de pesos mensuales, un poco más de 180 millones de pesos al año. La empresa sigue de manera contundente adelantando operativos en compañía de las autoridades para combatir de manera eficaz esta conducta que atenta contra la calidad del servicio, afecta a nuestros usuarios y puede costarle la vida a quienes manipulen el fluido de energía. Pero mire, también cuesta unos 60 mil millones de pesos el robo de energía a la región Caribe cada mes en los departamentos de Magdalena, Atlántico y La Guajira. Y mire, dato importante, hasta 72 meses de prisión, multas de hasta 150 salarios mínimos legales podrían verse ahí involucradas las personas por el robo de energía, que este año van 183 personas capturadas por este delito aquí en la región Caribe.